Mira, ese es ¿Conoces las llaves? Creo que son estas Qué carrazo De menos nos van a dar 20 mil pesos en Monterrey Por el ya verá Y luego, a gastarnos la edad en Estados Unidos Bueno, vámonos antes de que vengan los changos esos Pícale, pícale Así que en cuanto tu padrino se va Tratas de robarle el coche, ¿eh? Mátate de haber dicho que estábamos aquí Soplón Cállese Pero baje, Rosendo Presumo que usted se dará cuenta Que robar un auto Es además de feo, peligroso La situación es muy delicada Si yo denunciara el hecho ¿Quién sería el responsable? Usted, por ser mayor de edad Naturalmente Supongo que la idea de robarse el coche E irse a los Estados Unidos Fue de los dos No, señor No precisamente ¿Trata de proteger a su amiguito? No, pero... Ah, entonces la idea fue suya Únicamente suya Pablo vino a buscarme Mentiras Tú me esperaste en la esquina de la casa Y tú me dijiste que no aguantabas la casa Por tu papá En fin, ¿de quién fue la idea? Fue de Pablo Mentiroso hablador Y la cosa es clara El coche es del padrino de Pablo Él me contó que estaba en Roche Pero a quien es que... Yo nunca te he denunciado Déjalo Esta clase de amigos No vale la pena tocarlos Te ensuciaría las manos Pero viste que pronto cayó Vamos Tramposo ¡Cuidado, papá! ¡Hicho el queso, amiguito! ¡Andando! ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no dejaste que Rosendo me hiriera? ¿No lo sabes o no quieres confesarlo? Está bien Yo te lo diré Solo un cobarde permitiría que un hombre hiriera a otro por la espalda Y tú no eres ningún cobarde Eres un muchacho bueno Noble, leal El haberme salvado la vida Te lo agradeceré siempre De hombre a hombre Tú, Pablo, querías irte Irte a correr mundo Porque te sentías solo Porque crees que tu casa es el peor lugar de todos Hay otros peores, hijo Eso no lo comprende cuando es demasiado tarde Yo también cuando tenía tu edad hice lo mismo Pero nuestros casos son diferentes No tenía como tú a alguien que me hablara en la forma que ahora yo lo hago Creía que el mundo estaba al alcance de mi mano Y que con solo desear las cosas las obtendría A golpes, Pablo A golpes que no se olvidan comprendí que estaba equivocado Y entonces envidía a los que no eran huérfanos Porque no hay nada tan terrible como sentirse solo Sin padres O sin hijos Solo Bien Ahora eres libre Libre para hacer lo que quieras Pero recuerda que en este mundo solo hay dos clases de gente Los que están contigo y los que están en contra de ti De estos últimos hay muchos más A ellos no les importará lo que sufras ni lo que desees Pero a los tuyos A tu mamá, a tus hermanos Seguirán a tu lado en las buenas y en las malas Esos, Pablo, no te fallarán nunca Bien, hijo, eso es todo No te pido que te quedes ni que te vayas Lo que hagas a partir de este momento lo resolverás tú Pero piensa bien en lo que te he dicho Después decídete Y lo que sea, hazlo con todo valor Pase lo que pase Papá Papá, espérame Yo Yo, papá Tengo un peso Si tú quisieras Podríamos ir a cenar juntos No te pido que te pido que te pido